¡Hola! Bueno, hoy se resuelve el sorteo. ¿Os acordáis que sorteamos uno de estos? Es un calendario de Adviento de Marvel y de Punto. Ya sabéis, esto es... Antes de que llegue la Navidad, pues los días... 24 días antes, empieza diciembre y la tradición es con chocolates, ¿eh? Y vas abriendo. Tú cada día uno. Todos a la vez y te los comes, no. Y aquí es lo mismo pero con minifunquitos. Y bueno, sabemos que en el primero está Iron Man. Será casualidad que nos ha tocado el primero o habrán pensado que Iron Man tiene que estar ahí. No sé. ¿Qué opinas? Y bueno, pues te voy a tocar Iron Man, Rocket, la Capitana, Thanos, Capitán América. Y seguro que muchos más, ¿clar? 24. Vamos a abrir. Lo que viene tan bonito la caja. Es que caja más chula, ¿eh? Es que es... Para dejarlo así cerrado y no abrir nada. Y por dentro, mirad, también mola. Bueno, este, por cierto, ya lo tenéis en la web que nos han empezado a llegar. Hemos empezado a mandar ya los que había reservado. También podéis reservar de Harry Potter. Ahí otro. Y bueno, pues nada. Ya abrimos la primera casilla. O sea, que al que le toque ya sabe llevar el primero en este. Cada uno es diferente luego, ¿eh? Estoy hablando de esto. Y ahora hay que mirar quién hay en la segunda. Me ha sorprendido mucho las respuestas. Esto ya sabéis, lo vamos a sortear entre quienes hayan acertado y quién está aquí dentro. Y la mayoría, habéis dicho, que Capitán América, después Thor, y luego el tercer puesto estaba a medias entre Hulk y Rocket. Que eso, Rocket, lo he visto muy arriba, ¿eh? Yo no me lo esperaba. Qué gracia. Y vamos a ver. Ah, bueno, y muchos habéis dicho también Thanos y Doctor Strange. No sé, no sé. ¿Quién habrá? ¿Quién habrá? Yo, mi apuesta es que está Thor. No sé. A ver si hubiera ganado en el sorteo. A ver si hubiera entrado en el... ¡Ay, Dios mío! Que no se rompe. Qué emoción nos está dando. ¡Buah! Capitán América. Un montón de gente entráis en el sorteo. Qué guay. Pues nada, vamos a cerrar el sorteo. Lo vamos a colgar en lafilquileria.com barra sorteos. Así que ya sabéis, si entrarais a ver si habéis puesto Capitán América igual tenéis suerte. A ver qué monos son los dos juntos. Es que son muy monos. ¡Uy! ¡Qué bonitos! Así que nada, al ganado ya le toca descubrir el 3, el 4 y el 25. ¡Bueno!